Bienvenidos a una nueva escuela de familias 2024 comenzamos este año fuertes con temática de videojuegos ocio o adicción vale vamos a compartir lo que es la presentación con las familias vale y bueno pues vamos a seguir los contenidos a través de ella vale lo que os decía antes cualquier duda aclaración que queréis hacer nos paráis lo comentáis vale podéis utilizar el chat también vale para hacer cualquier comentario vale trataremos de responder y también que la sesión se cuelga en la plataforma youtube vale y pues si alguien quiere repetir sesión o no puede conectarse y quiere consultarlo más tarde también os vamos a dar el correo electrónico de nuestro servicio por si queréis hacernos alguna consulta más a nivel personal vale lo dejaremos en la última diapo junto con el teléfono vale y y bueno y comenzamos vale vamos a compartiros pantalla vale un momentito perdonad por favor aguantamos pero por favor no está y vamos a 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 No sé si la estáis viendo ya, la presentación. Nos vais contando. De momento no se ve. Va despacio, ¿vale? A ver. Ah, pero está en pausa. ¿Cómo está en pausa? Esto es nuevo. A ver, sí. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Genial. Vale, bien. Tenemos que prueba. Eso de que nos comentéis. ¿De acuerdo? Bueno, queremos inicialmente comenzar la sesión siempre partiendo de bueno, de algunos datos. En este caso, un estudio de Unicef que bueno, subraya cómo los, nuestros adolescentes utilizan, jóvenes utilizan los videojuegos, ¿vale? Con qué frecuencia, intensidad, dinero que invierten, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, pues aparecen datos así destacables. Chicos utilizan más los videojuegos que las chicas, ¿vale? Juegan más habitualmente con más frecuencia. Fijaros qué porcentaje salen, ¿no? Enormes. En chicos el 86%, y las chicas al menos el 30%, ¿no? Generalmente aquí hay un tema de género, ¿vale? Los chicos usan mucho videojuegos, ¿vale? Y menos las chicas, ¿vale? Y luego fijaros en la evolución que toma el uso del videojuego en los primeros años de secundaria y por casi intuición pensaría también que en los últimos años de primaria los tiempos de uso se disparan, ¿vale? En los chavales. Sin embargo, que conforme van creciendo, pues aparecen otros intereses, ¿vale? Entonces el porcentaje empieza a disminuir de tiempo de uso, ¿vale? ¿Ok? Hay un dato, ¿no? Luego justo abajo de por término medio le dedican 7,03 horas a la semana. Nosotros ahí sí que nos preguntamos cuánto juegan, ¿no? Vuestros hijos y vuestras hijas. Coinciden con esas horas de... Por término medio, ¿eh? Siete horas a la semana. ¿Qué quiere decir? Que ahí a lo mejor solamente juegan el fin de semana, pero eso, entre tres y cuatro horas diarias o lo tienen repartido durante la semana, no sé. Un 4,4 dedica más de 30 horas. Esto es verdad que es lo que nosotros llamamos una situación de abuso ya rozando casi... La visión. Y fijaros también aparece un dato destacable, uno de cada cinco chavales invierte en, bueno, en complementos de los videojuegos, ¿vale? Hace un gasto a veces un poco por encima de algo razonable, ¿vale? Más de 30 euros al mes, ¿vale? Dedica, pues eso, a complementar. Hablamos de habilidades del avatar del juego o mejoras que le facilitan el avance en retos y en esa versión del juego que no deja de ser un premium, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero que puede acarrear un riesgo. ¿Cuánto juegan vuestros hijos y vuestras hijas a la semana? ¿Les dejáis jugar todos los días, solamente el fin de semana? ¿Alguien quiere compartirlo? Yo, por ejemplo, mi hija es pequeña, así que lo que la dejo es un poco la tablet videojuegos todavía no está llegando a tocar, son otros años lo que tiene, entonces todavía eso no lo toca, pero la tablet sí que controlo a lo mejor una hora diaria y casi casi ni la toca. Eso sí, el fin de semana a lo mejor que se pone a lo mejor gasta la batería entera. ¿Y cuántas horas querían enterar? Pues a lo mejor tres horas. Tres horas y es la tablet pero entendemos que para qué, para ver dibujos, para hacer aplicaciones. Sí, dibujos, 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 sobre todo dibujos o algún jueguecito de estos, pero casi siempre es el YouTube Kiss. Vale, vale, vídeo. Vale, vale, perfecto. O sea, una hora diaria, cinco, tres, muchas veces hablamos del tipo de uso que se hace de esas horas, ¿vale? Que a veces es un consumo muy pasivo, ¿vale? Vale, por aquí voy leyendo cosas del chat, los míos entre semana ven vídeos y hago un juego, otra, una media hora diaria a la Play mi hijo con 10 años. Vale, a esta, a esta, Patricia, a esta media hora de la Play diaria, le añadimos luego un tiempo de móvil o un tiempo de tablet o un tiempo de plataformas de televisión, o sea, realmente, cuánto tiempo están empantallados, ¿no? Al día, a la semana, los fines de semana más tiempo, tres, cuatro horas. Porque hay veces que, fijaros, a las tardes se entremezclan espacios formales que se meten en el Chromebook, hacen tareas a través del portátil, luego cogen la tablet, ven las redes sociales, luego un poquito de móvil, pero al final es muchas horas de pantalla, ¿no? No sé, es lo que hay que ver, ¿vale? Bueno, lo importante es que se alternen con otro tipo de actividades, ¿vale? ¿Ok? Os hablábamos de cuántas horas están empantallados un poco por, pues eso, ¿no? Porque al final tienen varios dispositivos. Y lo vemos aquí, ¿vale? De acuerdo, que no solamente es consola, sino ordenador. Hay chavales que no juegan con la consola, sino con el ordenador, la tablet, el móvil, ¿vale? Hay juegos para todo tipo de plataformas y en este caso el móvil, que es el dispositivo que siempre llevamos encima, pues claro, es muy accesible. La accesibilidad aquí dispara a los tiempos de uso, ¿vale? Fijaros que en las gráficas de la derecha, chicos, chicas, que diferencia, las chicas disparan en el uso del dispositivo móvil, con lo cual juegan mucho con el móvil, y menos con las consolas, ¿vale? Porque luego, pues eso, doblan los chicos a las chicas, ¿vale? Y fijaros que los tiempos de uso se van reduciendo conforme van creciendo y sin embargo, hay un dato destacado ahí, el móvil siempre toma la cabecera, ¿no? En el uso del dispositivo. En el resto, como que hay un descenso en el uso, pero en el móvil se dispara, ¿no? Bueno, ¿vale? Y para hacer otro tipo de actividad que es el acceso a redes sociales, etcétera, ¿vale? ¿Ok? Bueno, claro, exactamente. Si en el cole están con dispositivo porque acceden al Chromebook, a la aula virtual en casa, luego utilizan el móvil, luego ven una serie de Netflix en la tablet, pues claro, los tiempos se disparan, ¿no? Ahí vemos también los videojuegos más populares, ¿vale? ¿De acuerdo? A los que les dedican más tiempo y fijaros que muchos con contenido inapropiado, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy violentos, aparece un 18 que es una referencia de código PEGI que habla de, bueno, consejos de uso de ciertos juegos porque atienden a contenido, pues eso, que no es apropiado según la edad, porque introduce contenido violento, lenguaje suave, escenas de sexo explícito, drogas, ¿vale? terror. ¿Recontocéis algún título de videojuego de los que están ahí, a los que jueguen vuestros hijos? Claro. ¿Vuestras hijas? Call of Duty, PTA, Counter Strike, no sé, que son muy violentos, ¿vale? Y hay veces que, como no hemos jugado, nos hablan los chavales de este tipo de juegos y como si fuera un Super Mario, ¿no? Pero... Claro, en realidad todo el día estudiando en el... Claro, sobre lo que decís aquí que en realidad están empantallados todo el día porque estudiando en el cole con Chromebook, sí que nos gusta a veces hacer la distinción de, ¿no? De utilizo la herramienta, utilizo la pantalla a nivel educativo o utilizo la pantalla como una forma de ocio, ¿no? Sí que es diferente, es como cuando nosotros utilizamos el ordenador porque estamos trabajando con un objetivo claro a cuando estamos utilizando a lo mejor el móvil o la tablet porque es nuestro espacio de ocio, ¿no? Para ver las redes sociales, para jugar videojuegos. Sí que nos gusta dejar un poco al lado, al margen las horas de uso de la tecnología en la escuela, ¿vale? Porque entendemos que ahí tiene un objetivo generalmente, ¿vale? Es una excepción más educativo, es como que no cuenta para nosotros, ¿no? En esa parte de adicción o de abuso. Estamos hablando del uso. Mira, GTA, Fortnite, Minecraft, bueno, GTA, con 15 años y un juego GTA que es muy dirigido a 18 años, por lo que estamos hablando, por el contenido muy violento, ¿vale? ¿Ok? Bueno, es importante, bueno, que sepáis a qué juegan los chavales. Y aquí hablamos de, bueno, el uso problemático, ¿vale? Que se empieza a sacar y a detectar en la población de chavales jóvenes, ¿vale? Y fijaros que se dispara esas situaciones de adicción, sobre todo en el uso de videojuegos de código PEGI 18 por el tipo de juegos que son muy inmersivos, con unas mecánicas muy adictivas, de recompensas, ¿vale? Dicen que los chavales que juegan a juegos de código PEGI tienen más probabilidad de desarrollar un uso problemático o adicción, ¿vale? Del videojuego. Y gente, chavales que se conectan por la noche, ¿vale? ¿De acuerdo? Invadiendo, interfiriendo en tiempos de descanso, ¿vale? Pues, evidentemente, con menos control, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no hay tanta supervisión por la noche, ¿vale? Entonces, bueno, que tenemos que estar ahí para supervisar, ¿vale? Esos dos elementos, ¿vale? Y luego, algo que también nos llama mucho la atención, el impacto emocional de los videojuegos ¿vale? En los chavales, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué relación tiene el uso de videojuegos a veces con, pues eso, la salud, ¿vale? El bienestar emocional, la integración social, la relación con los otros, la satisfacción con la vida, ¿vale? ¿De acuerdo? El videojuego muchas veces es una actividad que usan los chavales para olvidarse de los problemas, ¿vale? Y gente que tiene algún tipo de problema emocional, problemas de ansiedad, estrés, pues utiliza mucho los videojuegos. Y hay un dato muy destacable ahí, el tema de la depresión, ¿vale? Se dispara, triplica, sobre todo, pues eso, en una posible edición cuando utilizamos el videojuego, ¿no? Así que... Sí que os decimos siempre que la adolescencia es una etapa vulnerable, de mucho cambio, de mucha dificultad de regulación emocional y esta situación, ¿no? De esconderme detrás del videojuego para evitar malestar, para no afrontar problemas que estoy teniendo, bueno, pues para aliviar de alguna manera pues esas situaciones malas a las que no soy capaz de dar solución, cuando eso empieza a ocurrir nos tenemos que poner en alerta, ¿vale? Detrás del videojuego, detrás de un uso muy intensivo de los videojuegos, ¿hay algún otro problema? A lo mejor simplemente es que no tienen otros intereses y están focalizando en el videojuego, perfecto, pero ¿y si está escondiendo alguna otra cosa de la que no nos estamos dando cuenta? Porque ya sabéis también los que tenéis adolescentes, bueno, que a veces en esa etapa de desapego un poco familiar es difícil que hablen con nosotros de sus cosas, entonces tenemos que tener ahí cuidado con todo el tema de la salud emocional. Bueno, nosotros vamos a pasar un poco... Sí, estos son estudios que acompañan a otros estudios, estudios, lo que pasa es que esto recoge edades más inferiores, pero bueno, viene a decir también que los tiempos se disparan en el uso de videojuegos que con la edad desciende un poco el porcentaje, ¿vale? Que pues aquí también lo podéis ver, ¿vale? Estudio de 12, 13 años y 14, 18, pues que hay un descenso en el número de horas, ¿vale? Ok, pasa también. Vale. Aquí, y luego en el tema de, bueno, cómo la inversión que se hace en lo que decíamos, tanto en skills como en, bueno, complementos del videojuego, pues aquí, pues si no se controla, si no se gestiona bien, pues los chavales pueden hacer un uso bastante descontrolado, ¿no? De las compras, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Generalmente, las compras de los videojuegos siempre es a través de un pago o a través de una pasarela de pagos, entonces tienen que ingresar datos de tarjeta bancaria, con lo cual, pues, bueno, dice que... ¿Compráis vuestros hijos e hijas en los videojuegos? Pues dicen, no sé, quiero el hacha de Fortnite o sobres del FIFA. ¿Es una recompensa comprarles complementos de videojuegos a los chavales? ¿Un regalo? Es, me preguntáis que si el gasto es anual, es el gasto en los últimos 12 meses. Hay gente que lo hará mensual o durante varios meses, ¿vale? En los últimos 12. Claro. ¿Vale? Por aquí dicen que no, que no compran nada. Luego os hablaremos de cómo se... la conversión del dinero, que hablan de la moneda fiat, el euro, a la moneda virtual, ¿vale? Que no deja de ser una cripta. Luego os comentamos. Normalmente, en cumpleaños o navidades, entendemos que estas compras ahora han pasado a ser un regalo, ¿no? Antes pedíamos otro tipo de regalos y ahora ellos sí que piden, ¿no? O a veces gastan su paga o parte de la paga en estas... en estas skills realmente. Bueno, aquí hablamos de... que el videojuego generalmente, claro, no usa moneda tangible, ¿vale? De acuerdo. Tiene que haber una conversión. Entonces, han aparecido algunos videojuegos a los que juegan vuestros hijos y si, pues eso, bicheáis un poco, os vais a dar cuenta que para hacer compras en Fortnite, por ejemplo, pues hay que hacer una conversión de dinero... Es decir, hay que cargar dinero efectivo en dinero virtual, en criptos, ¿vale? En Fortnite está la moneda V, en los minecoins, en Minecraft, en los Robux, en Robux... Es decir que todos los pagos que hacéis de complementos es en moneda virtual. Es una... Bueno, yo me estoy metiendo en este tema criptos y al final estoy percibiendo que esto es una demo en el uso de los monedas en los activos digitales, ¿vale? Que los chavales cuando hacen esa conversión del dinero fiat, la moneda fiat a euro a las criptos, ¿vale? A la moneda virtual del juego, la percepción como se distorsiona, me refiero, consiguen muchos ceros pero al final el gasto es inmediato, ¿vale? Lo gastan rápido y luego sobre todo se empiezan a familiarizar con una dinámica que si no hay un juicio crítico puede llevarles a situaciones de riesgo, ¿vale? De acuerdo, porque las criptos... Bueno... Es como que tienen menos sensación, ¿no? De que están gastando. Exactamente, claro, de que están gastando porque ya sabemos que no es lo mismo tirar de billetera y gastar en efectivo que tirar de tarjeta que muchas veces pierdes el control, ¿no? No sabes lo que estás gastando. imaginaos una adolescente, no un joven, ¿no? ¿Ok? Bueno, no solamente queremos quedarnos en la parte más crítica del videojuego, ¿vale? Porque los videojuegos también tienen elementos súper positivos, ¿vale? Nosotros hablamos siempre de tecnología saludable y los videojuegos también tienen un elemento de oportunidad, ¿vale? De desarrollo de ciertas habilidades. Aquí hablamos de habilidades blandas y duras, ¿vale? ¿De acuerdo? Las habilidades blandas tienen que ver con aquel desarrollo de, pues eso, de rasgos personales, hábitos, competencias que tienen que ver en el desarrollo social, en la relación con los otros, ¿vale? Tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, en la forma de comportarse, ¿vale? Entonces, ahí hablamos de desarrollo de competencias cognitivas como la creatividad, el espacio, el escenario espacial, el razonamiento lógico, competencias básicas que tienen que ver con la forma de aprender a comunicarnos con otros, ¿vale? De socializar, de aceptar al otro, ¿vale? ¿De acuerdo? O competencias emocionales que tienen que ver con cómo gestionamos el estrés, la tolerancia, la frustración, ¿vale? Esa resistencia pues a pasar momentos delicados. De si pierdo. Vale, si pierdo que me cabreo, estampo el mando contra la pared, ¿vale? Pues competencias un poco multifuncionales que es cómo solucionar problemas a los que nos exponen el juego, ¿vale? Porque el juego no deja de ser exponernos a obstáculos, a problemas y nuestro cerebro tiene que buscar soluciones, ¿vale? Rápidamente, ¿vale? Tomar decisiones, coordinarme con otros, aprender a trabajar en equipo, ¿vale? Muchos juegos transmiten unos valores muy reprobables, ¿vale? Hablamos que han salido antes GTA, Call of Duty, muy violentas escenas que, pues eso, que hay veces que distorsiona también la realidad, ¿vale? Hablas con los chicos muchas veces cuando vamos a los institutos y creen que salir a la calle ya es un campo de batalla de Call of Duty, que todo el mundo va con escopetas y metralladoras, ¿vale? O que sales al parque y te pueden secuestrar. Al final, también, no os estamos diciendo que jugar a ese tipo de videojuegos genere violencia en vuestros hijos o vuestras hijas, pero lo que sí que está comprobado y lo dicen muchos estudios es que esas situaciones sí que desensibiliza hacia las situaciones de violencia. Entonces, ahora cuando hablemos un poco de qué tipo de videojuegos elegir, tenemos que tener en cuenta, siempre lo decimos, esos videojuegos transmiten los valores que vuestra familia quiere para vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, la importancia en la elección del videojuego, todas estas habilidades que os hemos comentado, son habilidades positivas, son oportunidades de exponerse, de aprender, de crecer, de crear. Podemos utilizarlas en beneficio del desarrollo de nuestros chicos y chicas, claro, deberíamos hacerlo. Bueno, hablamos de habilidades blandas y habilidades duras. Habilidades duras están más enfocadas al conocimiento más técnico, dirigido ya a la adquisición de competencias digitales, pues eso, más con un perfil más ocupacional, ¿vale? Pues aprendizajes más para la práctica diaria, para el uso de plataformas digitales, por ejemplo, del aprendizaje de idiomas o competencias que luego puedes utilizar en un futuro o en la profesión, ¿vale? Porque hay el desarrollo profesional, del oficio, ¿vale? y muchos juegos sí que desarrollan este tipo de competencias, ¿vale? Ahí estarían los serious games, bueno, pues yo creo que también es importante que a la hora de escoger juegos pues tengan esa óptica de ocio pero también vayamos buscando pues esa adquisición de competencias digitales, ¿vale? Estamos hablando de videojuegos, de algo digital y de muchos contenidos digitales que para alertarnos o para percibir cierto riesgo pues si aprendemos también a tener una visión técnica y digital de su funcionamiento pues aprendemos luego a configurar estos dispositivos para que para nosotros se acerquen un control, ¿vale? de esas mecánicas adictivas. Cuando ellos nos hablan, ¿no? de la posibilidad de ser un gamer profesional o un streamer profesional nosotros sí que insistimos mucho en que no se trata solamente de jugar, ¿no? al videojuego aprender toda esa estructura, toda esa temática que tiene que ver con la informática es una buena salida profesional, ¿no? Porque a gamer profesional realmente no llegan tantos, no es tan sencillo. No es tan accesible, ¿no? El aprender todas esas habilidades que tú puedas enfocar después a otro tipo de estudios para seguir, ¿no? tu currículum incluso que te quieras dedicar profesionalmente a ello pues es una habilidad importante que te puede a la que te puedes acercarte de los videojuegos. De todas maneras las competencias duras son muy transversales a cualquier itinerario formativo, ¿vale? Es decir, yo creo que la cuestión digital va a estar presente en cualquier rama de la ciencia, ¿vale? donde queramos desarrollar nuestra profesión ¿vale? Lo que no nos cuentan, ¿no? Bueno, esas eran las oportunidades de los videojuegos, ¿no? Pasamos rápidamente otra vez, volvemos a el riesgo, ¿no? A ver, los videojuegos no dejan de ser una plataforma, una pasarela también para relacionarnos, interaccionar con otros jugadores, ¿vale? Y lo que estamos hablando hay muchos juegos con mucha violencia, ¿vale? Y esa normalización de la violencia a veces lleva también a ciertos comportamientos violentos entre jugadores, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé si os preocupan, ¿no? En algunos casos nos decís que os preocupa cómo se ponen los chicos y chicas, ¿no? Cuando están jugando, estando online, con los cascos, los gritos, insultos, ¿no? Lanzan el mando contra la pared, ¿vale? Insultan a otros jugadores. Al final, una pérdida del control en esa regulación emocional no puede ir ligada a una situación de disfrute del videojuego como forma de opción. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Os hemos hablado un poco de las oportunidades, sabéis que somos muy pro tecnología, pero esto es lo que no nos cuentan, ¿vale? Entonces, la idea es cómo vamos a conseguir un equilibrio para poder utilizar el videojuego como forma de opción o aprendizaje sin caer en los riesgos. ¿Esa violencia digital existe? ¿Cada vez es mayor? Serán situaciones de ciberacoso, ¿vale? De acuerdo, por las dinámicas que tienen algunos juegos de jugar en clan e ir a por jugadores, ¿vale? De acuerdo. O adultos que, bueno, estos casos de grooming, adultos que se hacen pasar por jóvenes y que utilizan pasarelas o este tipo de juegos para contactar. con adolescentes, ¿vale? Están preparados nuestros chicos y nuestras chicas a hacer frente a eso, saben cómo responder. Estamos nosotros pendientes de si les ocurre alguna de estas situaciones. Es un poco la parte que nos debe de preocupar. Vale, también hablamos de que hay ciertos juegos que recompensan por ciertos comportamientos que son inadecuados a nivel de, pues eso, violentos, pues eso, a ver quién hace un insulto más, ¿no? Pues hay que tener, hay que tener cuidado. Y luego, los gráficos de muchos juegos son muy violentos, ¿vale? Son muy explícitos, pues, bueno. Vale, ahí está bien de que intentamos utilizar el código PEGI para elegir los tipos de juegos, ¿vale? Bueno, no lo hemos comentado, pero sabéis que el código PEGI es la recomendación de edad y contenido de cada uno de los videojuegos. No si es más fácil o más difícil jugar, sino si tiene un contenido adecuado al nivel de maduración del chaval, de la edad y a qué contenido se expone, ¿no? En violencia, drogas, lenguaje vulgar y soed, bueno, pues todos esos contenidos que a ciertas edades pues no deberían estar expuestos los chicos y chicas. Bueno, hablamos también de los gastos excesivos, cuidados con la grabación de los datos de la tarjeta en las pasarelas de pago de las videoconsolas que a veces no somos conscientes de eliminarlos y los chavales pueden hacer un uso pues eso, desmesurado y sin control, ¿vale? Que cuidado con la monetización que hacemos al introducir dinero y convertirla en dinero virtual, que se pierde un poco, se distorsiona mucho la cantidad de dinero que tienen y que manejan pues eso, que no deja de ser una demo de un uso de una moneda virtual y se empiezan a familiarizar con ese tipo de activos digitales y pues eso que hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego pues evidentemente el pagar para ganar, ¿vale? De acuerdo que al final muchos juegos están dirigidos a que pagues o no juegas o pagas o no avanzas de nivel o pagas o no tienes el arma más única bonita del videojuego, ¿vale? Entonces los chavales fíjate, si pierden un poco la óptica los chavales no juegan para divertirse sino juegan para solamente conseguir el objeto, ¿vale? O juegan para, bueno, hay juegos que premian, ¿vale? Te premian con criptos o con NFTs, ¿vale? Con activos digitales entonces los chavales se pierde el valor del juego, ¿vale? La función fundamental del videojuego es el pasarlo bien, ¿no? Es un momento de ocio. Y bueno, lo que hablamos de las lotboxes o cajas botín que el videojuego está en la línea del gambling, de los juegos de azar porque hay videojuegos que introducen muchas mecánicas muy adictivas, ¿vale? Entonces los boxes el pagar por una caja sorpresa con una mecánica aleatoria y que no sabes qué va a pasar, qué va a venir, pues también tiene una mecánica muy adictiva, ¿vale? De acuerdo. Los sobres de FIFA. ¿Vale? No sabes qué jugador te va a tocar, ¿no? Y pagas más si quieres tener mejores sobres para tener mejores jugadores, ¿no? Así que al final... Vale, bueno, no sé si paramos que estamos hablando nosotros mucho, ¿queréis contarnos algo? ¿Algún comentario de lo que hemos visto? ¿Habéis visto cómo si vuestros hijos juegan a Fortnite o FIFA, ¿cómo reaccionan cuando abren un sobre? ¿Una caja sorpresa? ¿Un Fortnite? ¿Se alteran? ¿Quieren el control? Bueno. Os hemos puesto ahí en la pantalla señales de alerta de los videojuegos, ¿vale? Pues eso, hay que identificar que dentro del patrón de uso que hacen los chavales, pues hay aspectos que hay que atender. ¿Vale? ¿Cómo sabéis si vuestros hijos juegan como ocio? ¿Están en una situación de fuego intenso que empieza a afectar, ¿no? A sus dinámicas diarias o ya empieza a haber un problema evidente de abuso o adicción? Al final os hemos puesto lo que comentaba Javi ahí un poco en los síntomas. Nuestro objetivo no es realmente que vosotros conozcáis cada uno de los síntomas para identificar y que vayáis tachando, ¿no? De este si lo cumplo, de este, ¿no? Porque al final para eso están los profesionales, ¿no? Pero sí que tengáis una idea, ¿no? De en qué ustedes que fijar para saber si el videojuego está tomando un poco el control de la vida de vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no? Siempre hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Tolerancia, necesidad de aumentar el tiempo que utilizan el videojuego, ¿no? Van a jugar un rato, al final cada vez es mayor, empiezan jugando solamente los fines de semana, pero llega un momento que también tienen que jugar a diario, esa pérdida de control, ¿no? No puedo parar, dicen que van a jugar un par de horas y os cuesta la vida misma conseguir que lo dejen, ¿no? Lo ponemos, ¿no? Nunca es suficiente el tiempo que se les da para jugar, siempre quieren más, ¿no? Y el problema es que invaden espacios que estaban cubiertos por otras actividades y, bueno, se tiende al abandono de estas por jugar, ¿no? Mienten sobre el número de horas que llevan, siempre dicen, no, si me acabo de poner y luego resulta que lo veis en el historial y a lo mejor llevan horas o realmente les habéis pillado, esa interferencia de la que os hablamos también es que ya os hemos comentado que el videojuego, el tiempo de videojuego desplaza otras actividades necesarias en las rutinas diarias. Lo más habitual que estamos viendo ahora es que desplace el tiempo de estudio o que desplace el tiempo de descanso. Cuando un adolescente o un niño no duerme lo suficiente, eso tiene su repercusión a nivel cognitivo, a nivel neurológico, a nivel de crecimiento. O sea, es que necesitan dormir. Si están jugando a esas horas, está claro que la repercusión sobre su salud siempre va a ser negativa. Aislamiento, ¿no? Reducen las relaciones sociales. Esto se escucha mucho, ¿no? Bueno, es que todos lo hacen, es que todos están en casa jugando, es que ellos se conectan así. Nosotros somos partidarios de que ellos jueguen en línea, de que se conecten con los amigos y las amigas, pero no puede sustituir a las relaciones físicas, ¿vale? Tendría que haber un equilibrio entre los dos tipos de relaciones. El gasto excesivo también en compras, en los videojuegos, ¿vale? De acuerdo que exista una demanda por adquirir complementos, lo que os estamos diciendo, los videojuegos la mayoría son gratuitos, ese es el anzuelo, ¿vale? Y la gratuidad no deja de ser, lo repito, una demo para experimentar la sensación del juego y sobre todo tender a engancharte, ¿vale? Y luego demandar, pues un gasto, te demanda un gasto para seguir, poder seguir continuando en el juego, ¿vale? Porque si no, no vas a avanzar, no vas a mejorar, entonces hablamos de la pérdida de noción del tiempo también, ¿vale? Evidentemente las mecánicas son muy adictivas, las recompensas son constantes, los estímulos son, pues eso, continuos y esto te lleva a perder la noción, ¿vale? Empiezas a jugar por la tarde, viene la noche, no cenas, te acuestas tarde, ¿vale? De acuerdo, dejas de cumplir tus compromisos también, ¿no? Porque vas un poco demorando la, pues esas tareas, claro, el videojuego te hace unas recompensas inmediatas, pues eso, sientes el placer de jugar con otros, el subidón de dopamina por subir y mejorar el nivel como jugador, conseguir recompensas, entonces, claro, algo que te está satisfaciendo, que estás consiguiendo mucho para lo hacer, es posible pensar en abandonarlo, ¿no? Y si lo abandonas el estado de humor se va al imaginaros, ¿no? Lo que estamos hablando, esas reacciones adversas, cuando tengo que dejar de hacerlo, ¿no? Esos conflictos, padecéis conflictos, vivís el conflicto cuando tenéis que casi cuestionar al muchacho para que abandone la partida, ¿vale? Y que terminamos y ahora leemos, sí, el chat. ¿Vale? Bueno, lo que estamos hablando, si hay interferencia porque ocupa otros espacios, pues de estudio, de tareas, pues se ve, es muy objetivable, ¿vale? El resultado, hay una baja de rendimiento o directamente no van a clase o directamente si son adultos pues no aparecen por el trabajo y las consecuencias pérdidas del empleo, ¿vale? Bueno, y luego, pues evidentemente, ¿no? Esto a veces tiene que ver también con situaciones de otro tipo de problemas emocionales, pero hay chavales que tratan de aislarse y pues no salir de casa y el videojuego como que al final es una actividad que la utilizan para olvidarse de los problemas que tienen con otros y chavales que han podido sufrir algún tipo de acoso en la escuela o tienen algún problema de interacción social o pues tratan de evitar esa exposición y utilizan mucho los videojuegos. El problema es que los videojuegos con esas mecánicas y lo que os estamos diciendo pueden activar, pueden llevar a un uso más problemático, ¿no? Es que no arreglamos un problema si no aparece otro, ¿no? Y no, pero que le decía del ocio digital frente al ocio físico, ¿no? Vale. Me voy al chat, ¿vale? Que estabais escribiendo mientras estábamos hablando. En mi caso le oigo gritar o enfadarse, le digo que cuando le oigo es el momento de parar y de momento me hace caso y lo deja. Bueno, bien, a veces siempre decimos que cuando un videojuego te hace perder el control de esa manera, a lo mejor no es el videojuego adecuado para ti. El videojuego hay que disfrutarlo. Pero no decimos que no tengan que competir. Cuidado, tienen que competir, lo tienen que dar todo, se tienen que emocionar, pero no pueden desregularse emocionalmente hasta tal punto de perder el control. O sea, no sé, no es lo mismo estar gritando porque estoy nervioso y quiero ganar y lo estoy dando todo a ponerme a gritarle al contrincante e insultarle, El videojuego lleva la activación, ¿vale? A todas las esferas, entonces emocional, cognitiva, esas reacciones, cierta, bueno, cierto patrón normal, ¿vale? Cuando interaccionas con el juego. Por aquí también decís, depende del día, a veces le sube el azúcar y con Fortnite va como loco a ver si puede matar a cuantos no es mejor. Claro, a ver, es que Fortnite... Esto es contra todos, hay que matar a todos para sobrevivir. Tú eres el único, gana quien sobreviva. Entonces, pues dentro de esa dinámica, claro, es que tiene que matarnos a todos y eso te va a llevar a un aumento de activación. Vale, es una batalla royal, pero la batalla royal de Fortnite lo veis en Stumblebeyes, ¿vale? Es un juego para más chavales, más jóvenes y son todos contra todos, ¿vale? Es una activación muy parecida, ¿vale? Vale, dices esa actitud a mí me asusta y hablo con él, pero luego fuera del juego tampoco tiene comportamientos anormales, ¿vale? Pues si está contextualizado dentro del juego y no va a más, pues entendemos que, claro, a ver, jugar videojuegos no es jugar a parches, el nivel de activación no es exactamente el mismo, hacen las cosas rápido y tienen que ver el móvil antes de irme al instituto. A ver, pues esto tiene que ver un poco con ese desplazar ciertas actividades por usar las pantallas, ¿no? ¿Cuánta necesidad o qué es lo que tengo que mirar en el móvil antes de irme al instituto? ¿Tengo que comprobar WhatsApp? ¿Tengo que ver redes sociales? ¿Tengo que jugarme una partida? ¿Qué es lo que necesitan hacer? A lo mejor es que están quedando todos a cierta hora para irse juntos y tienen que mirar el WhatsApp. Vale, pero ¿cuánto es la necesidad? Y sobre todo, y si no lo miran, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, hago las cosas más o menos rápido. Bueno, si las van haciendo, esto es como reducción del daño, ¿no? Bueno, pero hay que verlo. Le cuesta mucho desconectarse, suele traducirse en que el próximo día de juego no juegan, se les reduce el tiempo. Vale, bueno, pues eso es una consecuencia que vosotros manejáis a nivel familiar, a nosotros nos parece bien, ¿no? La consecuencia de un uso desadaptativo y regular del videojuego, del tiempo de juego, es la que vosotros habéis pactado en casa. Está bien porque tiene que tener relación con la conducta. Entonces, ¿te has pasado? Pues te lo reduzco. Lo único es que luego te diga que el día que no has jugado lo tengo que recuperar. Claro, el problema es ese, ¿no? Yo creo que lo más importante es que la norma sea clara y que antes de que ellos actúen de determinada forma ya sepan las consecuencias, ¿vale? De acuerdo, que no sean arbitrarios, ¿vale? De acuerdo, ahí hablamos también de que estas son señales de alarma, lo que hemos visto, pero al final un uso problemático o que tiende a la adición va a tener tres elementos fundamentales y es una que veis a vuestros chavales que pierden el control, que no tienen estrategias para parar, ¿vale? De acuerdo, que si tú no estás ahí supervisando podrían estar todo el día jugando, ¿vale? La interferencia es que lo que dice Susana empiezan a desplazar otras actividades, tareas, responsabilidades de casa, ¿vale? Estudio, salir con amigos, ¿vale? La interferencia también tiene que ver con el evitar la exposición a situaciones que ellos necesitan para el desarrollo de habilidades. Me explico, si yo me quedo en casa todo el día jugando videojuegos no me voy a exponer a las situaciones reales ¿no? De socialización en la calle, con lo cual no voy a tener esas habilidades para hacer amigos, para relacionarme con los demás, es como que está interfiriendo. En chicos, en niños y niñas más pequeños, si yo les tengo todo el día con una pantalla, pues el niño no va a explorar, no va a aprender, se va a tener un retraso realmente en el desarrollo ¿no? psicomotor, cognitivo, porque la pantalla está invadiendo todos esos espacios. Hablamos del malestar porque si no uso la tecnología me afecta, me cambia el estado de ánimo, si me castigáis una semana sin play, mi relación con mis padres se altera, ya no quiero salir de casa, dejo de ir al instituto, me habéis castigado sin play, pues no voy al instituto, eso lo vemos mucho. Te dan esas situaciones de manipulación como castigo, casi es un castigo a la familia, que tú me retiras el dispositivo, pues mi reacción va a ser peor, a ver a quién va a doler más. No, se engancha. Vale, bueno, os queremos ahí mostrar un test de adición a videojuegos dirigido a familiares, a la percepción que tenéis vosotros del uso que están haciendo vuestros dispositivos de estos dispositivos. Bueno, soy privilegiado porque es un test que está dentro de nuestra web que estrenaremos pronto, pero queríamos haceros, pues eso, que me hicierais con nosotros, a ver qué detectamos y qué pensáis. Mira. Son nueve preguntas, ¿vale?, que hablan de la relación de vuestros hijos con el videojuego, pero sobre todo lo que observáis vosotros de ellos, ¿vale? ¿Hay alguien que lo quiere contestar y lo voy marcando para ver la puntuación? Así como en directo, ya sabéis que esto es andónimo. Quería exponer antes en mi casa, o al menos en mi casa. Pues tenéis algún micro abierto por ahí y estamos escuchando ¿vale? Bueno, la primera, el primer item habla de que dijo piensa mucho en el videojuego, ¿vale? Está su discurso siempre, habla de videojuegos, bien, no hay que hablar contigo, preguntaba. ¿Quién quiere hablar contigo? Para hacer unas preguntas, le voy a, que pueda responder, claro, para que. Mirad, claro, para que os haga la puntuación, yo os comentaba, a ver, claro, lo tenéis que ir haciendo cada uno, pero yo os comentaba que si a alguien le apetecía, especialmente, lo hacíamos sobre alguno de vosotros y si no, no nos pasa nada, contestamos nosotros, pero sí que tengáis en cuenta las preguntas para ver si realmente a vuestros hijos o vuestras hijas les está pasando esto, ¿no? Cada una de las respuestas tiene una puntuación y luego te va a dar un rango, ¿no? Entre uso saludable de los videojuegos, uso en riesgo o uso problemático. Y atendiendo a eso, pues hay unas pautas, ¿vale? ¿Vale? O directamente que os pongáis en contacto con el servicio nuestro. Bueno, si se siente preocupado por el comportamiento, es como lo percibís vosotros sobre vuestros hijos e hijas, ¿vale? Piensa o anticipa en exceso cuando uno está jugando la próxima sesión, llega de clase y ya está pensando en qué se va a poner a jugar, el videojuego es la actividad dominante en su vida, ¿no? Porque está desplazando otras actividades, se voy a poner ocasionalmente, nadie quiere contestar, pongo ocasionalmente. Venga, va. Venga. A ver qué sale. Siguiente. ¿Vale? Siente irritabilidad, ansiedad o incluso tristeza cuando intenta reducir el tiempo de juego, ¿vale? O detener la actividad como la pérdida de control, no se siente bien. Pues venga, vamos a... Le cambia el estado de ánimo, ¿vale? Se pone triste. A menudo. Las estoy contestando al tuntún, ¿eh? Siente la necesidad de pasar cada vez más tiempo jugando para lograr satisfacción o placer. Esto es lo que nosotros os hemos contado, que es la tolerancia. Necesito cada vez jugar más tiempo. No es suficiente con el tiempo que he utilizado el videojuego al inicio, ¿vale? Siempre quiero más, ¿no? ¿Vale? Vale, a menudo. Fallas sistemáticamente al intentar de controlar. Te dice, papá, la última, ¿vale? Pero nunca llega el momento de cortar, ¿vale? Entonces, al final, te toca a ti tirar del cable. Me apagó gastamente. A veces sí, a veces no. No digo que, pues eso, deja de hacer otras actividades, ¿vale? Deja de ir a entrenar, deja de pedirte que salgáis a las canchas a echar un baloncesto o que salgáis a patinar, ¿vale? Desplaza a otras aficiones, otros intereses que eran significativas, que eran, vamos, casi definían a tu hijo. Pues deja de hacerlas. Vale. A menudo. Juega a pesar de que las consecuencias negativas, ¿no? Juega a pesar de que están existiendo consecuencias negativas, problemas para él, problemas para otra, para la familia, ¿no? Discusiones, tensiones en casa. Incluso sabiendo que va a recibir un castigo a lo mejor o va a haber una consecuencia porque se está excediendo en el uso o en el momento, juega, no puede parar. ¿Vale? Ha engañado, ha ocultado el tiempo de conexión, miente, ¿no? Sobre el tiempo que está jugando, con quién está jugando. Esto a veces lo hacen, bueno, esto lo suelen hacer bastante. Vale, juega para escapar, pues eso, cuando tiene algún problema con otros o, pues eso, lo que estamos hablando. Se observa mucho que los problemas que tienen con otros amigos, pues ellos se utilizan el juego para olvidarse, aliviarse, escapar. Y ha perdido, bueno, esto también se da en adultos. Los juegan, hay una hoja de rendimiento escolar o, porque evidentemente algunos no van ni a clase, ¿vale? Se tiran toda la noche jugando, ¿vale? O dejan de ir a trabajar o... Suspenden, se quedan sin amigos por estar todo el día jugando, ya no quedan con ellos. Vale, entonces, raramente, venga, no llegamos al estreno. Al final, la puntuación, nos hemos dicho, es un test real, ¿vale?, de adicción a videojuegos, te daría una puntuación que te indica, pues eso, si tienes un uso saludable de los videojuegos, una situación de riesgo, ¿no?, o una dependencia... Claro, aquí lo que se proponen una serie de estrategias para, sobre todo, recuperar actividades significativas, para mejorar la relación familiar o para recuperar la relación con amigos, ¿vale? Bueno. ¿Habéis contestado, más o menos así, de cabeza, la situación de vuestros hijos y vuestras hijas al test? ¿Os ha sorprendido alguna de las preguntas? ¿Os habéis sorprendido contestando afirmativamente, como a menudo, alguna de las preguntas? Tengo que saber. Pues sí, y en alguna en extremo, sí. Vale, mirad, esas preguntas hacen referencia a los síntomas de una adicción a los videojuegos. No os lo ponemos aquí para que nadie se asuste ni piense que su hijo o su hija tiene una adicción a los videojuegos, pero es verdad que cuando uno contesta sí, bueno, a menudo, frecuentemente, algunas de las preguntas, pues es el momento de plantearse si está pasando algo y qué podemos hacer. De hecho, la idea un poco es esa. Y a eso vamos. Estrategias para afrontar la situación, qué podemos hacer, cómo vais a tomar el control vosotros, cómo vais a ayudarles a ellos a que tomen también el control, a que el videojuego sea un ocio, ¿vale?, que es lo que debe ser y no una situación de abuso o adicción. Ya sabéis que nos gusta mucho como las recetas de cocina, como digo yo, de raramente, estoy con el chat de raramente a ocasionalmente, se puede hacer el test de nuevo con ellos. Mirad, el test, este es el test para las familias. Hay un test que es indicado para ellos que tendrían que responder ellos, pero sí que tendrías que escribirnos, ¿vale?, Yara, y te mandamos el enlace para que podáis hacer el test y ver la situación, ¿vale?, que no tenemos problema en enviar el enlace para que lo puedas... Vale, lo hacéis con vuestros hijos. No está mal hacerlo con ellos, o sea, al revés, está bastante bien porque también es una forma en que ellos se den cuenta y empiecen, ¿no?, a reflexionar si hay algo en su patrón de uso de los videojuegos que se está viendo un poco de madre, hablando coloquialmente, ¿no? Sí, bueno, es bueno que ellos perciban que dentro de su patrón de uso de los videojuegos pues hay algo que no funciona, entonces, pues que tengan percepción, ¿vale?, que eso no está correcto. Con la idea siempre de retomar el control, voy a aprender a autocontrol, voy a aprender a regular y voy a disfrutar del videojuego. El videojuego no tiene que generar malestar ni interferencia, es que si no, no tienes ningún sentido como forma de ocio. Bueno, os hablamos aquí de algunas estrategias para tomar el control como dice Susano, ¿vale?, nos sentamos con nuestro hijo para que te perciba el riesgo, pero volviendo... Perdóname que me río porque dice Yara, sí, a ver su percepción, la mía es de más de lo que... Vale, pues totalmente, totalmente, la madre ya sabe que a veces y los padres a veces no, ellos nos perciben como un poco loco. Bueno, varias estrategias, ¿vale? Una, lo que decía Susano, no hay que esperar a que se dé el problema para intervenir, ¿vale?, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver que desde que inicialmente empiezan a jugar, pues tenemos que saber a lo que se están exponiendo, ¿vale?, ¿de acuerdo? A lo que están jugando, tenemos que ir por delante nosotros, ¿vale? Y eso significa el siguiente paso, el método de las 5 Cs, ¿vale?, que es conocer. Conocer es que muchas veces nos piden un juego y antes de tomar una decisión de si lo compro o si lo instalo, pues nosotros tenemos que buscar información y eso pasa por meternos en foros de gamers, de consultar páginas especializadas a ver qué hablan de juego, de sobre todo también si pues eso, coincide con los valores de la familia, ¿vale?, ¿de acuerdo? Porque hay juegos que van un poco en dirección contraria, ¿vale?, y luego hay videojuegos que son auténticas modas y que no responden, ¿vale?, y que la solicitud va a ser un mes y que luego el chaval va a focalizar el interés en otro tipo de juegos, ¿vale?, entonces también un poco que seamos constantes de ello. No, bueno, no os ha salido. Ellos no venían. Ah, vale. Vale. Perdón. Pues eso, lo que os hablamos de conocer, ¿vale?, ¿de acuerdo? En el tema de conocer va lo que hablábamos antes del código PEGI, ¿vale?, el sistema este que catáloga los juegos atendiendo a los contenidos, ¿vale?, y que os dicen pues estos juegos o estas aplicaciones son aconsejables que puedan ser utilizados a partir de cierta edad, ¿vale?, porque antes pues el contenido que introduce no es lo mejor para el desarrollo del chaval, ¿vale?, entonces... El ejemplo es sobre la práctica, ¿vale?, tengo 14 años y todo el mundo juega GTA porque está de moda, mamá, me voy a... Bueno, me he descargado GTA, o sea, o me puedo descargar GTA, si lo preguntan antes pues casi, mira, ya tenéis medio camino recorrido, pero sí, no, no tengo ni idea, lo busco, no lo busco, me informo, GTA cumple los criterios, ¿no?, cumple con los valores que yo quiero para mi familia, ¿le puede aportar algo a mi hijo? Solamente es un rato de ocio sin más, ¿está preparado para entender las situaciones de violencia que se dan en GTA? No lo sé. Bueno, vosotros conocéis a vuestros hijos, hijas, ¿sabes? No sé, si se habla, igual hablamos de GTA porque es un juego súper violento, pero muchas veces en las escenas de los informativos del telediario aparecen, ¿vale?, y esas conversaciones que se dan a la familia sobre ciertas escenas, pues, no sé, ellos son sensibles a esas escenas de violencia, ¿vale? El tema de compartir, pues, que no solamente hay que buscar información, sino, vale, decidimos que vamos a instalar este juego porque coincide con los valores, creo que es muy, es un juego, pues, bueno, que si es cual chaval pues puede disfrutar, puede relacionarse, desarrolla unas habilidades duras, blando, etcétera, pero es interesante también que bichemos, que compartamos ciertos momentos de juego con el chaval, sobre todo, cómo se relaciona el chaval en el juego, cómo se comporta, ¿vale?, de acuerdo, vemos si quiere el control, si es capaz de gestionarlo bien, de regular bien sus emociones, ¿vale? Ese espacio de compartir nosotros lo entendemos mucho para que empecéis en ellos a generar ese pensamiento crítico, ¿no?, para que entiendan que hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no, y ese espacio, además, es un espacio natural para ellos porque están acostumbrados a jugar videojuegos y es muy fácil introducir ciertos temas de conversación dentro de ese propio espacio, ¿no?, mucho más fácil que estar sentado en la mesa, ¿no?, vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres. Va a ser un teatro de improvisación eso, el videojuego, ellos bajan defensa, se relajan, ¿vale?, y hablar de un tema se hace más natural, ¿vale?, y luego sobre todo porque al final compartes ciertos espacios, te ve como un compañero del juego, pero eres su padre o su madre, ¿vale?, entonces va a aprender a, te va a ver como un igual, entonces va a ser más fácil que confíe en ti por si surge incluso algún problema en los videojuegos, si se siente acosado, si, no sé, también los juegos son muy violentos, entonces, pues que exista ese diálogo para formar ese juicio crítico, oye, estamos jugando a GTA, ¿qué te parece que exista esta violencia en este juego?, ¿vale?, ¿cómo lo ves tú?, ¿sabes?, que también un poco sacar lo que ellos perciben, o, ¿no? A veces nosotros le damos más importancia a las cosas realmente de las que luego ellos le dan, ¿no?, entonces eso también es una forma de obtener información. Claro, el desarrollo, también el desarrollo moral se da en el videojuego, hay ciertas escenas, hay escenas en videojuegos donde atentan contra, a través de violencias contra la mujer, se pega a la mujer directamente, ¿qué piensan ellos de esas escenas?, ¿vale?, eso es también la tercera fe, crear conciencia, ¿vale?, estamos desarrollando pues eso, esa educación en valores también, ¿vale?, ¿ok?, bueno, el tema de, estamos hablando de que nos vamos a sentar, vamos a compartir espacios y también habrá momentos donde jueguen solos y hay que confiar, ¿vale?, pero si previamente hay un trabajo, hemos compartido esos espacios, sabemos cómo funcionan, sabemos si podemos dejarle frente a esas situaciones de juego y, bueno, pues hay que darles cierta autonomía, ¿vale?, van a equivocarse, seguro, ¿vale?, pero bueno, pero hay que darles cuerda, ¿vale?, para que ellos también prueben si son capaces, si no son capaces, si se den cuenta también, tomen conciencia, ¿vale?, y el tema del control pues ya sabemos, no sé si... No, 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 digo que la fe es controlar pero a nosotros nos gusta más supervisar o acompañar, lo del control no nos gusta y a ellos tampoco porque es una palabra que no se vive bien, unas connotaciones... Pues eso, eres el policía, ¿no?, que vienes a ver con quién juego y a qué juego y a... ¿no?, y les coaccionamos mucho en el juego, ¿vale?, no se sienten, pues eso, libres también de, pues eso, de jugar un poco porque es un espacio para también soltarse, ¿vale?, de acuerdo. Pongo límites y superviso y acompaño para ver si son capaces de cumplirlo y voy dejando espacio también a la... Vale, y habrá momentos donde paremos y habrá que decirles, ¿has visto cómo te has reaccionado?, ¿cómo te has comportado en el juego?, ¿crees que tenemos que cambiar cosas?, ¿ok? Y también tenéis que reforzar, o sea, nosotros es verdad que somos mucho de, aquí lo has hecho mal, vamos a hacerlo mejor, pero si lo están haciendo bien, también tenéis que reforzarles, ¿no?, que es como, ah, que bien, que lo está haciendo súper bien, ¿no?, decídselo, a ellos a veces, ¿no?, les da como un poco de vergüenza que les digan que le estás haciendo las cosas bien, pero yo creo que es nuestra labor también como padres y madres, como familias. Lo que es el control es educación también digital, ¿vale?, estamos educando en que aprendan también a configurar estos dispositivos, ¿vale?, entonces, la supervisión va, pues, en ponernos los dos a configurar temas de privacidad del videojuego, temas de pagos, temas de mensajería que se da dentro de las plataformas de los videojuegos, es decir, empezamos a ver si verdaderamente nuestro disco tiene ciertas competencias para no exponerse, ¿vale?, qué hacer si existe alguna situación de, pues eso, de agresión, de violencia, ¿vale?, de acuerdo cómo gestionar eso, pues esa supervisión, ¿vale?, bueno. ¿Y esta es la autocontrol? Vale, ¿está bien esta vez a nosotros? Sobre todo vamos a dar una serie de pautas que son muy prácticas, ¿vale?, de acuerdo, la implantación de planes digitales familiares y cuando hablamos del uso de las videoconsolas del videojuego, ¿vale?, pues, pues es importante, ¿vale?, bueno, el fundamentalmente, ¿en qué os tenéis que fijar? Vale, de acuerdo, elementos que hay que atender a la hora, pues eso, de jugar y de elegir el juego, ¿vale?, la adecuación del título, ¿vale?, un poco, ¿para qué elegimos el juego? Es decir, ¿con qué objetivo compramos cierto juego? ¿Qué desarrolla ese juego? ¿Vale?, ¿de acuerdo? ¿Qué va a favorecer en nuestro disco? ¿Cierta, va a aprender a relacionarse con otros? No sé, hay juegos educativos que tratan de temas, pues que tiene que ver con el medio ambiente, con la diversidad, bueno, ¿vale?, pero también hay juegos que tienen que ver con juegos rápidos donde tú vas a exponer las situaciones donde tienes que tomar decisiones rápidas, ¿vale?, un poco el desarrollo de ese proceso. el propósito a veces no nos estamos diciendo que no jueguen a los juegos como más de moda, ¿vale?, a lo mejor el propósito de Fortnite es que todo su grupo de amigos está jugando a Fortnite y él quiere pertenecer a ese grupo de amigos, ¿no?, tener una red ahí de apoyo, ese también es un objetivo válido en la adolescencia, ¿vale?, no todos los videojuegos tienen que ser que te enseñen algo, estamos hablando de una actividad de ocio, tiene que divertirse. Los juegos de batalla, bueno, de batalla de arena, en las batallas royales, muchas veces la forma de jugar es en grupo, ¿vale?, entonces ahí trabajo en equipo, tomar decisiones, se ven aspectos colaborativos, la solidaridad, el altruismo, ¿sabes qué es? Bueno, yo creo que de todos los juegos se pueden sacar elementos positivos, ¿vale?, ¿de acuerdo?, que ellos lo hacen sin ser conscientes, ¿vale?, ¿de acuerdo?, pero bueno, como tú vas por delante, también, pues es importante también que le ayudes a elegir el juego también, ¿vale?, el tema de los horarios es importante, lo que estamos hablando porque hay veces que desplazan otras actividades, ¿vale?, nos metemos en horarios de estudio, horarios de otras actividades que, pues eso, que tienen que ver con la salud, física, ¿vale?, ¿de acuerdo?, o con actividades de ocio social o nos metemos en espacios de autocuidados, nos saltamos las duchas, las comidas, ¿vale?, los horarios son importantes porque es una forma regular, cierto orden en ese espacio de vida del joven, ¿vale?, el tema de la ergonomía, siempre hablamos de que tienen que tener un espacio estimulante para jugar, ¿vale?, cuando jugamos, como dice Susana, hay que jugar a divertirse también, ¿vale?, ¿de acuerdo?, y eso supone que las condiciones físicas de tener una buena silla o de la distancia de la pantalla esté a una distancia óptima, que haya una luz en la sala que permita que no haya fatiga visual, es decir, que tenemos que buscar unas condiciones ergonómicas que no deterioren, ¿vale?, lo que es, pues eso, no influyan en el desarrollo del aparato locomotor, que no lleve a, pues eso, a dolencias físicas porque hay videojuegos donde uno tiene que estar pues un tiempo o en una posición jugando, ¿vale?, entonces, pues cómo podemos acabar si estamos sentados en una silla que no reúne las mínimas, ¿vale?, y aquí hablamos también del tema del sedentarismo, ¿vale?, las condiciones ergonómicas también tienen que ver con los descansos, ¿vale?, y entonces tenemos planteados que cuando juegan ese tipo de juegos inmersivos de 3-4 horas va a haber tiempos de descanso, se van a levantar para hacer sus necesidades, para hablar con la familia, para, no sé, cambiar el foco, ¿vale?, y dar un descanso a sus ojos, tienen que ver también con condiciones ergonómicas, ¿no?, ¿vale? El tema de los formatos es cómo vamos a jugar, en qué dispositivo vamos a jugar, en la tele, en la tele del salón, ¿vale?, o a través del móvil, que es un dispositivo donde yo, el chaval, puede ocultar más a lo que está jugando, o es en la tele del salón que yo puedo controlar, es una edad, pues eso, inicial de juego, que empieza a utilizar las videoconsolas, ¿no?, y entonces, pues, pues, yo creo que tenemos que estar ahí y saber a qué juega, ¿no?, entonces, esos espacios comunes pueden ser interesantes y nos pueden facilitar esa labor de supervisión, ¿vale?, a videojuegos se pueden jugar desde mucho tipo de plataformas, ¿vale?, móvil, hemos dicho, videoconsola, ordenador, entonces, bueno, que elijamos aquel que mejor facilita esa gestión y esa supervisión, ¿vale?, y el tema de las situaciones particulares, pues, aquí hablamos de que, bueno, pues, hay muchas actividades familiares que a veces se interfieren en, pues eso, en esa dinámica que queremos meter de juego, entonces, esas necesidades que tienen los chavales, ¿vale?, ¿de acuerdo?, y cada chaval es un mundo y cada chaval atraviesa también cuando empieza a exponerse a estas situaciones de juego, pues, no es lo mismo que empieza a jugar con seis años que con doce años, ¿vale?, ¿de acuerdo?, las exigencias o las responsabilidades que tiene en casa o las tareas que les tenemos asignadas, ¿vale?, o las situaciones particulares de cada familia, horarios de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale?, hoy en día con estos turnos que tenemos, estas situaciones, cómo hacer para conciliar el juego con situaciones laborales, ¿vale?, bueno, o particulares, ¿vale?, hay veces también situaciones particulares que tienen que ver con, pues eso, si el joven está atravesando algún momento delicado, ¿vale?, pues, y algo interesante y es, cuando entra el videojuego en casa es sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de control, ¿vale?, estamos dispuestos a, inicialmente, a implantar algún tipo de control parental en el video, en la videoconsola, en el ordenador para gestionar o supervisar esa actividad, ¿qué ocio? ¿Hay sistemas de control parental en las consolas o en las tablets en los móviles para controlar el tiempo de videojuegos? No, La mayoría de los dispositivos pueden ser, a ver, pueden ser controlados, supervisados desde otro dispositivo, me refiero, la Playstation admite que tú en tu móvil ¿vale?, te descargas una aplicación y puedas supervisar los tiempos de uso de la videoconsola, ¿vale?, se da en Play, se da en Nintendo, ¿vale?, si juega con el móvil, lo mismo, hay controles parentales de móvil a móvil, ¿vale? Vale, mira, los míos no tienen, los míos tienen, o sea, no tienen, tienen 14 y 16, Ángel, lo de la edad lo dices por el tema de la protección de datos y que no se puede hacer un control parental a partir de los 14 o por qué, o por qué ellos están gestionando autónomamente, vale, bueno, mientras contestaba Ángela, Vanessa dice en la tablet, sí, no dejo que descargue sin consentimiento y tiempo, ¿vale?, tenemos normas en casa pero no control parental, lo van gestionando relativamente, ¿vale?, o sea, estás pasando de, pues eso, a la autonomía y al bienestar digital, perfecto. Bueno, hay gente que implementa controles parentales y otros pasan directamente a una gestión con ellos. Ya ahora dice tenemos normas en casa pero no control parental y las normas las cumplen más o menos, aunque a veces se pasen un poco. ¿vale?, la idea es cuando las normas son suficientes a veces no hay que tener un control parental si tú tienes unas normas claras y ellos más o menos a veces les cuesta cumplirlas. Vale, van gestionando con su ensayo error ¿no?, y con, a ver, y también no nos vamos a engañar bueno, poniéndonos un poquito al límite a los padres para ver hasta dónde ellos se pueden meter ¿no?, control parental no, no descargan nada sin consentimiento ¿vale? Vale, bueno, pero eso está bien ¿no?, porque lo que estábamos hablando de dar la autonomía a los chavales ¿vale? Entonces, no descargan nada sin consentimiento significa que pues hay cierta confianza ¿no?, que quieren descargar algo y te consultan ¿no?, de, bueno, eso está, eso es importante ¿no? Al final, el control parental yo creo que lo que decíamos el objetivo es la supervisión pero también la educación digital ¿vale?, porque la configuración yo creo que hay que contar con el chaval hay que sentarse con él ¿vale?, hay que dialogar y sobre todo probar e ir viendo si es capaz o no es capaz ¿vale? Es una forma, es una herramienta que ayuda al crecimiento en el uso de esta de los dispositivos ¿vale? Entonces, bueno, ahí, Family Link que lo hemos puesto ahí es una versión de aplicación para, por ejemplo, para gestionar o controlar o supervisar de móvil a móvil ¿vale? Estamos hablando que se usa mucho el móvil para jugar pues bueno, se puede instalar en el dispositivo móvil de la chica del chico y tú controlarlo o supervisarlo desde el tuyo ¿vale? ¿de acuerdo? Pero es lo que te digo Nintendo admite también la descarga de una aplicación de control parental en tu móvil, Playstation igual y el resto igual, funcionan igual. ¿Qué quieres utilizar directamente pasar del control parental a la bienestar digital? Pues es una herramienta que ya viene con el dispositivo móvil en el móvil viene como estáis viendo en pantalla ¿vale? ¿de acuerdo? Es una herramienta muy sencilla porque monitoriza tiempos de uso contenidos notificaciones accesos ¿vale? Puedes configurar los tiempos los horarios ¿vale? Las comunicaciones comunicaciones la mensajería son pequeños quién puede contactar con ellos y quién no quién puede ver la información que cuelgan o no bueno hablaríamos más de redes sociales también pero es interesante pero es que bienestar digital lo tenéis también en Playstation ¿vale? De acuerdo lo que pasa es que no dejan ser herramientas que es el propio usuario quien gestiona y para eso yo creo que pues lo que estamos hablando hay que dar hemos llegado a cierto grado de autonomía pero siempre con supervisión ¿vale? Bueno La idea es ir quitando funcionalidades del control parental y que sean ellos los que empiecen a gestionarlas con vuestra supervisión es como vale te voy a quitar el control del tiempo te quito el control del tiempo pero a lo mejor semanalmente me siento contigo para ver ¿no? qué uso has dado a lo que habíamos acordado ¿no? Hemos acordado tres horas venga el viernes el sábado el domingo lo miramos ¿te has ajustado a las tres horas? Sí no mira aquí sí pero aquí no porque estaba jugando con los amigos y nadie se desconectaba o venga tienes que desconectarte a las doce de la noche bueno pero es que aquí me he quedado hasta las tres de la mañana a ver tenéis que ir viendo un poco si son capaces de asumir esa gestión de los de los dispositivos no hemos entrado siempre lo contamos no hemos entrado a que la adolescencia es una etapa vulnerable ¿no? y de desarrollo de todas esas funciones que se necesitan para la regulación de los dispositivos pero siempre os recordamos que no están maduros básicamente hasta los 18 o 20 años para poder hacer una gestión eficaz y responsable habrá gente que un poquito antes pero en general tenéis que ir enseñándoles hacer esa transición ¿no? de la supervisión a que ellos sean autónomos Family Link que aparece ahí tú puedes instalarla pero dejarla abierta totalmente que es una forma de poner la prueba ¿vale? de acuerdo vamos que no necesariamente tienes que acotar horarios o es bueno déjale a ver como vamos déjale si es ya un chaval un adolescente que estamos hablando de cierta edad y casi estamos en un fase de Family Link a bienestar digital vamos a ver si es capaz bueno aquí estamos hablando de que al final los controles parentales dependen del dispositivo donde se vayan a instalar pues utilizan unos sistemas operativos ¿vale? que los ordenadores utilizan muchas veces configuraciones de Microsoft ¿vale? que si nos vamos a un dispositivo iPhone pues tiene la versión iOS que si nos vamos a Android pues tiene otro tipo de bueno cada uno tiene su especificidad ¿vale? entonces pues hay que bajarse la aplicación atendiendo al software ¿vale? dice dice Yara creo que no son suficientes por eso estoy aquí pero a veces con ellos más listos y nos dan mil vueltas con estas aplicaciones Family Link correcto bueno a ver hay muchas a ver es verdad que hay formas de desconectar el Family Link lo pueden buscar en internet pero yo siempre digo ¿no? siempre estamos de acuerdo que al final los adultos somos nosotros entonces ellos podrán desconectar eso también es una norma cuando se usa la tecnología a lo mejor la norma es vas a tener el control parental durante este tiempo que te voy a supervisar y si lo quitas esto va a tener una serie de consecuencias ¿vale? o sea porque el control parental no es un castigo es una protección y ellos eso lo tienen que entender como tal ¿vale? cuando estén preparados para gestionarlo de manera autónoma vosotros y vosotras os tendréis que ir retirando ¿vale? tampoco puede ser que estemos no supervisándoles cuando ellos ya son capaces de hacerlo es que viene viene con la entrega del dispositivo ya os diría ¿vale? entonces la forma de venderlo es una herramienta que te va a ayudar a aprender y a utilizar el dispositivo sin riesgo y vas a disfrutar vas a aprender a disfrutar y sin conflicto familiar ¿vale? entonces bueno no sé si vamos a llegar a todo este contenido pero bueno pues hablamos que cada dispositivo sea Playstation Nintendo Xbox pues cada uno tiene su propio software de control parental ¿vale? de acuerdo entonces que lo importante es que si tú introduces la Playstation en casa pues te tendrás que poner a bichear lo que estamos hablando de la primera hay que conocer ¿vale? y eso viene muchas veces en configuración de la Playstation en opciones de pues eso primero crear usuarios en cada usuario establecer una serie de ajustes de pues eso de tiempos de uso de contenidos de sesiones de juego a lo largo de la semana cuando puedo jugar cuando no puedo jugar ¿vale? de acuerdo entonces cada uno de vosotros tendréis que decidir qué es lo que queréis limitar o sea qué es lo que necesitáis limitar o qué otras funciones ellos y ellas ya pueden empezar a manejar a ver si son niños pequeños o sea niños pequeños hasta 12 13 yo creo que lo limitaría básicamente todo ¿eh? claro por ejemplo un chaval de 8 años que tenga Playstation hay que restringir la cámara y el micrófono pues hombre hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad con la ciberseguridad ¿vale? vale dice Eva digo yo que en algún momento controlarán sí en algún momento controlarán eso está claro el problema es que el descontrol dure mucho tiempo y esté interfiriendo en otras actividades esa es la situación ¿vale? hasta ese momento hombre rascan y tensa la cuerda lógicamente los videojuegos es algo que les gusta mucho por su nivel de activación del sistema de recompensa cerebral es muy difícil competir que otras actividades compitan con el placer que da el videojuego y lo van a preferir está claro pero siempre lo decimos normas básicas claras vosotros y vosotras consistentes con las normas que ponéis a ver hay veces que se puede ceder eso lo tenéis que valorar pero no ellos tienen que saber que las normas están puestas porque si no os van a buscar el hueco por donde meterse yo creo que el que tengan una referencia normativa a ellos también les ayuda mucho ¿vale? es un límite que un adolescente está pidiendo o sea lo pide a gritos aunque ellos no lo sepan es que les va a dar ese empuadre también para sentirse seguros y para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer y está previniendo muchos conflictos familiares ¿vale? de discusiones porque la norma es tan clara de a qué hora se puede y a qué hora no se puede entonces no va a haber debate como yo digo bueno os hacemos el resumen rápido que al final los sistemas de control parental se pueden poner en el dispositivo o sea en el caso que sea tablet o móvil se pueden poner en la videoconsola se pueden poner a través de las plataformas de juego exactamente es decir que playstation pues tiene su plataforma de juegos entonces puedes configurarlo ¿vale? puedes limitar compras el tema de las compras es muy importante ¿vale? ¿de acuerdo? porque directamente pueden ellos descargarse cosas y el riesgo es que no se deje grabado nunca el número de la tarjeta ¿vale? ¿de acuerdo? y como última opción se puede poner en el propio videojuego o sea tenéis que decidir dónde vais a querer poner el control parental claro y eso va a dar también va a determinar o va a tener en cuenta la autonomía del chaval ¿vale? dentro del videojuego pues claro el chaval va a estar jugando va a saltar el mensaje de que ya ha llegado la hora y claro estamos ante un jugador ya con cierta capacidad de gestionar los tiempos de autonomía sabe parar pues estamos ante un chaval joven que va a querer jugar más que pues claro el que gestiona el tiempo a través del juego muchas veces puede ser complicado ¿vale? porque le puede pillar en medio de una pantalla de un juego y no va a querer parar ¿vale? porque él no ha terminado de jugar es una excusa os hemos puesto un ejemplo de algunos videojuegos con los Duty y es un poco qué es lo que podéis limitar desde el propio control ¿no? cuánto dura la partida porque es verdad que a veces se la cortamos ¿no? antes de que termine y entendemos que eso les siente mal pero eso es un ejemplo ¿vale? qué opciones podéis limitar qué opciones podéis supervisar desde el control parental del propio videojuego fijaros por la dinámica de los videojuegos que son a veces muy inmersivos violentos ofensivos se pueden limitar se pueden bloquear mensajes ¿vale? de acuerdo porque hay chavales que pierden el control ¿vale? entonces pueden acosar a otros ofender a otros ¿no? cometer violencia a otros a quien aceptan ¿vale? de acuerdo entonces exactamente bueno limitar la visibilidad es decir que puedes restringir el acceso de ciertos jugadores a tu sala de juego ¿no? bueno o limitar las comunicaciones de otros o el chat ¿vale? de acuerdo quien te puede mandar o con quien puedes interactuar o quien puede interactuar contigo o quien no filtrar ciertos mensajes ¿no? violentos ¿vale? ok tenéis que decir también por ejemplo salía antes Fortnite o Call of Duty Call of Duty se puede jugar un lunes ¿vale? se puede jugar un día donde hay instituto donde hay clases por la mañana donde hay actividades programadas por las tardes puede directamente plantear el juego un lunes puede ser motivo de conflicto pues eso tiene que ver lo que estábamos hablando con las situaciones especiales de la familia y del chaval ¿vale? Roblox lo hemos puesto porque no es un videojuego en sí es una plataforma sabemos que chicos y chicas más pequeños ¿no? también debutan a veces ¿no? con esta plataforma de videojuegos y sí que si el chico o la chica es pequeño aparte del control del gasto que os pone ahí ¿no? control de compras nosotros siempre bloquearemos las comunicaciones Roblox hay que intentar reducir el riesgo sobre todo en ciberseguridad de acoso de mensajes violentos hacia el chaval tener en cuenta que a Roblox no juegan adolescentes más mayores juegan niños y niñas más pequeños con mayor desconocimiento más vulnerables y es un sitio idóneo para gente adulta que se hace pasar por jóvenes y que tiene otras intenciones que ahora ah pues que no jueguen a Roblox no no se trata de que no jueguen a Roblox se trata de establecer esa supervisión y ese control y limitar las funcionalidades que yo considero que pueden ser un riesgo para ellos ¿vale? bueno esa esa directamente nos vale la conseguiremos bien y os la enviamos pues no sé si tenéis alguna duda o preguntas os hemos colgado bueno no sé si tenéis alguna duda pregunta os hemos colgado el programa de la escuela de este trimestre enero, febrero y marzo para que lo tengáis ahí en cuenta la próxima sesión es el 27 de febrero ¿vale? hablamos de la adicción a la tecnología ¿vale? pueden ser mis hijos hijas adictos a la tecnología ¿vale? luego hablamos del estrés digital un tema más de adultos ¿vale? que tocaremos en marzo ¿de Fortnite? ¿qué querías saber de Fortnite? destapa el micro si quieres es más fácil que nos se puede gestionar hola perdona sí perfectamente me he quedado a mitad del mensaje sí es que la diapositiva que has puesto antes ponía que es de Robles pero también Fortnite entonces no me ha quedado muy claro sí hablábamos de tres videojuegos hablábamos de ah vale es que esa se me ha sí de cómo juegan los chavales el estilo de juego ¿vale? cómo limitar los tiempos entonces vienen tres epígrafes ahí que hablan de pues eso que tú puedes recibir informes de el tipo de uso de juego semanal ¿vale? ¿de acuerdo? de las solicitudes de que muchas veces te llegan para aceptar a compañeros de juego ¿vale? entonces eso lo puedes configurar tú depende de la edad del chaval o de como tú veas a tu hijo si va a gestionar eso bien o se puede meter en un liro aceptando a alguien que pues eso que no controla quién es quién tiene ¿vale? de acuerdo entonces es que se me ha pasado esta diapositiva me estaba hablando justo en el momento en privacidad recibir regalos activo o desactiva la posibilidad de recibir regalos de amigos a ver eso puede ser peligroso ¿eh? porque bueno pues es una forma también de a ver de buscar otras intenciones ¿no? cuando eres pequeño ¿cómo lo puedes interpretar? si te están regalando el HP jugando de Fortnite y tú la quieres y ¿qué te piden acá? vamos a ver no sé si habéis jugado a Fortnite no sé si pero muchas veces cuando juegas en grupo en clan vas abriendo las cajas botín y tus compañeros de juego a veces te ceden en objetos ¿vale? que si son compañeros de juego que tú conoces perfecto pero si no le conoces ¿por qué te va a ceder un regalo? ¿no? vale entonces bueno que tengamos cuidado con los regalos preguntas dudas pero yo creo que la mejor forma de ver esa dinámica de juego de cómo funciona la mensajería en Fortnite o en Roblox es jugar ¿vale? entonces te os cuento no sé si queréis que os mandemos al final ¿queríais que os mandáramos alguien el test? dejarlo por el chat si queréis porque el chat podemos recuperarlo y nos enviáis un nos podéis enviar un correo al al proyecto juego arroba hito guión media ponla ahora.es y nos solicitáis el test y os lo rebotamos a ese mismo correo si queréis ¿vale? si queréis más información o alguna consulta particular al correo o bien en el código QR accedéis a un formulario también formulario que podéis plantear cualquier demanda dudas ¿vale? ninguna pregunta todo lo habéis dejado muy claro muchas gracias nos alegramos ya sabéis que hablamos mucho que nos gusta que participéis pero es verdad que nosotros nos empeñamos mucho también pero bueno entendemos que muchas veces es una temática que nos pilla ahí un poco ¿sabes? bueno pues nada muchas gracias a todos y a todas por participar lo que os hemos dicho lo que queráis lo pedís a través del correo y en cuanto esté la grabación maquetada os la haremos llegar al correo electrónico ¿vale? un mensajito y para deciros que ya está preparada y buena tarde y a bichear videojuegos yo sí a sentarse con el muchacho o la muchacha con el dispositivo y ver a que juega ¿vale? y bueno a ver un poco como funciona pues nada muchas gracias buen día y hablamos esta otra me está de compartir ahí y y Gracias.